María Teresa Campos ha hablado largo y tendido en una entrevista hoy 1 de junio para 10 minutos una conversación donde ha hablado con su gran amigo compañero y colaborador de sálvame Kiko Hernández la buena sintonía entre los dos ha hecho que María Teresa Campos como decimos hable de lo lindo y haya soltado unas perlas que en otro de los vídeos de nuestro canal os va a dejar sin palabras pero qué es lo que ha dicho en esta entrevista que nos ha llamado tanto la atención además de aquella perla pues nada más y nada menos que su relación con Paolo Basile y su como decíamos su relación laboral o por qué María Teresa Campos dejó finalmente la televisión hay que recordar que María Teresa Campos presentaba todas las tardes de los fines de semana tanto el sábado como el domingo un espacio llamado qué tiempo tan feliz ese programa donde viejas glorias se reunían era un programa muy familiar y era el cortijo perfecto de María Teresa Campos pero un día Paolo Basile el que tengo aquí a mis espaldas decidió que ya era hora de jubilar a la presentadora pero ella se resiste como decimos en esa entrevista para 10 minutos se sigue resistiendo a dejar de trabajar ella tiene muchísimas ganas como decimos le da le ha dado ese tirón de orejas a Basile por haberla apartado del mundo de la televisión ese mundo que le ha dado muchísimas alegrías más que tristezas de hecho sus hijas están encantadas de trabajar en Sálvame y ahora han encontrado una buena sintonía donde no se llevan a matar pero claro sabiendo que toda su familia incluso su nieta Alejandra Rubio también está en la televisión porque ella no que todavía tiene cuerda para rato de ahí que se queje quiere seguir trabajando suplicará una vez más porque lleva bastantes ocasiones María Teresa Campos en suplicar como decimos ese esperado trabajo se lo darán algún día tendrá esa oportunidad de despedirse del medio que tanto le ha dado lo veremos